¡Hey! ¿Qué tal otakus y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravillas y bienvenidos a Anime y Cine Hoy día, miércoles 28 de abril, estoy acá para reaccionar al capítulo número, no me acuerdo, esta vez no me acuerdo De Nanatsu no Taisai Fundo no Shippan Espero de todo corazón y le tengo fe a Din que por favor tengamos un capítulo bueno tanto en dibujos como en animación Porque nos quedamos en una pelea muy interesante Y pues antes de empezar con la reacción del video, les diré o les haré recordar que un 78% que ven mis videos no está suscrito Y yo no sé qué le pasa a esa gente, no sé por qué no se suscribe, sé que tal vez venden solo por Nanatsu no Taisai Pero aún así, si quieren irse después, al menos déjenme su suscripción Seguiré reaccionando a otros animes como Mushoku, como Book no Hero Academia, como Shaman King Y más adelante, otros animes nuevos que salgan Pero por favor, les pido de todo corazón que esa gente que aún no se suscribe, suscríbanse Es un apoyo inmenso para mí Ahora sí, vamos a empezar con la reacción del video en 3, 2, 1, play Nos quedamos con que al pobre Celdris Le metieron todos los mandamientos, se lo metieron en una y pues se formó un papucho Celdris Alindura Celdris, alindura La cara de Diana y se me mató de risa Me gustan, me gustaron los dibujos A ver, a ver, ojo, ojo Mira, ese es especial Ese movimiento me gustó No te lo voy a negar Pero seguramente tendrán una solución Serás tú Ah, el que desaparecerá de este mundo soy yo Ay, hermano Sentimientos de hermanos Los sombrados y todos me gustan Últimamente los sombrados sí están No están on point No están op No te lo voy a negar Ahora solo falta verlo animado Hijo de perr Hijo de deja, deja Elizabeth A este está Cuidado, como que estorbo, amigo Estorbo tus nalgas Estorbo Las que tú tienes abajo ¿Ok? Bueno, ya saben que voy a cortar el opening Pero un poquito más adelante, ¿no? Bueno, ahorita tal vez Sí, no, a ver Vamos a ver Se hay imágenes nuevas Parecía que la guerra santa había terminado Pero el demonio se robó el cuervo de Celdris Y revivió Seguramente nos traen nuevas imágenes Espero que sí A ver, a ver Bien Creo que esto es nuevo Para destruir el origen de la tragedia Los héroes irán a la batalla Oh, ahí están Estos dibujos molan, papá Estos dibujos Me encantan Yo solo quería verlos Por eso no he cortado todavía La última batalla Los siete pecados capitales Está por comenzar Oh, por Dios Se viene lo bueno Se viene lo bueno Ahora sí Tendré que cortar el opening Para evitar Bueno, no sé si tenga copyright Pero igual lo tengo que saldar Para que la reacción dure menos Muchachos La última batalla Oh La última batalla Oh Dios ¿Última batalla? ¿En serio? Eso lo usan Amigos, deja el isa A ver, no te ha hecho nada Por favor Eso es jugar muy bajo ¿Se está riendo? Oh, ojo Ojo A ver, a ver ¿Quién dijo que Elizabeth era inútil? Yo no Yo no Está haciendo algo Tomala, papá Bueno, lo está Lo está rastregando Bien Elizabeth confiando en su waifu Diré Melivas Confiando Confiando en su waifu No, pero Elizabeth Eh, eh, el ¿Qué? What? La sangrienta Ellie Bumblebee ¿Bumblebee? ¿Qué hijo Bumblebee? ¿No es el de los Transformers? Amigos Si quisieran ahorita destruir Este Si quisieran ahorita En un 2x3 Eliminarían esas moscas Que están rondando Y anda preocupándose Por los animales Y por las personas Qué hermoso Ah Sus Bien Ah Esa es su Su arma sagrada Se con curiuch Permita que Libres Ataques libres Irregulares Si, claro O sea Van está mamadísimo Ahorita Después de Después de ir Del Venir del purgatorio Supa Concentration Me encanta Cuando hablan inglés A la Bruce Lee Te digo Los O sea Los está haciendo Popo A todos Segundos Por tres Bien Con tal de que Las patas No tengan mía Me gusta Me gusta No soy conformista Ni soy No estoy sin objetivo Me gusta Como lo están animando Ya sabemos Como O sea El nivel que tiene Y para Para el nivel que tiene Me gusta esto Lejos de la categoría humana Me gustó Me gustó O sea No requerían Estoy ansiado No requerían Una animación brutal Para destruir Esas moscas What? Sigues vivo Ah Este es el caper Sin el opening Bro Toma Ahí está Oh Lo 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 Bien 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 Buena Buenísima Buenísima Lo perforó Al pobre Bueno Al pobre No A la asquerosidad Esta Oh Los El peco capital Están Rotos Están Mamadísimos Hijo De su Putísima Madre Que vas a hacer Ahora La vaina es Si podrán Contra el rey demonio Si es que llegan Ahí El rey arturo El rey arturo Ah no Verdad Te empalado Te empalado Amigo Este bichito Es 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 fuerte Creo Ok Ok A ver Tres Personas Para un bichito Quiero que Están Exagerando Y si sale Vigo De eso Pues Está De locos Está De locos De ahí Aparece Escanor No Oh La tigo Sepa Utilizó No Jodas Que asco Me das Asco Bicho Amigo Ustedes Son Capaces Pero como te digo Por ahí Está Escanor Seguramente O sea Eso si me parece triste Que Gil Thunder En la primera temporada Haya sido visto Como el más roto El más OP O sea Bien fachero Facherote Facher Oh Si Escanor Ahí está Papá Bien Y en su forma Flacucha Eso dice mucho Este personaje No importa Él siempre va a estar ahí Para ayudarlos Esa es No digas eso Esa es Pero no Escanor 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 Se me O sea Se lleva Para mí Los aplausos O sea Aún sin Sin El sunshine Aún sin La gracia De Mael Está luchando Y Por eso me encanta Tanto en su forma Normal De día Como en su forma De noche Ay 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 no Mael Le habrá hecho caso De todas formas Lo que está haciendo Es Aplaudible Es Aplaudible Es Increíblemente Valiente Me gusta O sea Con Escanor Con Escanor Los dibujos Como que Se han puesto Bien bonitos O sea Me refiero Escanor No 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 vayan No corran Por favor O sea Escanor Si le han Si le han metido Su amorcito Ahí O sea Se le han dado Sus detalles En sombra Y todo Ay no Déjalo No 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 Todos te quieren Todos Tus amigos Te aprecian Ay Lo están Le están Apaleando Amigo Y me está Encantando Como lo están Dibujando Me está Encantando Le han dado Amorcito Al Escanorcito Ay Cómo puede ser Que un bicho Tan insignificante Les está Haciendo Mier Esa es Hasta el final Escanor Uy Ojo Es el sol Es el sol Sonreo el sol Obviamente Mael Papá Mael Llegó Lo curó Si O sea Técnicamente Es un ángel Ay No Escanor Dios mío Me Me encantó Me encantó Bueno Bueno Es un ser Ultramamadísimo Hasta los cuatro Acángeles Hasta los cuatro cángeles Técnicamente Ojo Es un ángel Es un precio alto Claro No te lo quiero dar Porque Exacto No te lo quiero dar Porque está siendo Herido Por dentro La verdad No te lo quiero dar Pero eso dice mucho Escanor Estoy recuperando mi poder original Desastreo del cuerpo Una con una No lo sé Tal vez lo destruye más rápido Esos pijitos Se viene a ver animación OP Yo le tengo fe a Dean Tal vez en el siguiente capítulo Vemos más de animación Permitirme escucharte Algún día dejaste de decir una A ver Bien, claro Bien, 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 háblale Si sé que Cedric se va a hacer caso No, Cedric ya se cuenta que esa ilusión es falsa Es demasiado falsísima Que Gelda no está ahí en su mente Ojo, ojo, ojo Pensé que iba a llegar, pensé que iba a llegar el papu El papu de papus El, el, el Dios El mamá Oh, bien ahí Toma, 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 toma Oh, Dios, qué hermoso dibujo Ah, los dibujos Los dibujos también Todos los capítulos los sigo lavando Pero espero, espero que en el siguiente capítulo Nos den una demostración de animación bestial Por favor O al menos Decente Estoy tratando de hablar con mi hermano muchas veces Me da miedo y dejo de hacerlo A ver, Melio Ese es un amor ¿Cómo te va a dar miedo? Cedric Ah, de tu padre Y tu adulto padre No quería que se formen esos lazos Familiares ¿Y qué tipo de saque le gusta? Cedric Es una ilusión Sal de esa ilusión Tú sabes que es falso Bien Oh, oh, oh Bien, oh Un ataque combinado Se fusionaron ahí Me encanta, me encanta Oh, 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 oh Ay, Dios Dios, está encantándome el capítulo A las finales ¿Te diste cuenta, no? ¿Te diste cuenta que de ahí no es la verdadera? ¿Se va a salir? Men Esa cara no es de buena gente No, no le hagas caso No duermas Sal de ahí Yo sí la oigo, Melio No te preocupes ¡Tatakae! ¡Tatakae! Escuché a Eren Si escuché a Eren Porque se va a poner El coso este Interesantísimo No Cedric No Cedric No seas imbécil Y despierta Creo que Eso sí me dio miedo Eso sí estuvo alto Alto Telolífico Y creo que ya Cedric se dejó llevar Por esa ilusión Tan banal De su amada O sea, banal lo digo Porque no es la verdadera Es Como que me ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Está mamadísimo! Y ese no es la cara De Saldris Es que lo has hecho Saldris Me encanta el diseño O sea, está bien Mucho negro Pero me lo paso Está pasable Está pasable No, yo sé que sigue ahí Viega escondido Pero sigue ahí Exacto Bien, Melios Así se habla ¡Oh! 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 Saca tu poder De rey demonio Es que no está solo Amigo Ahorita llegan Los siete pecados capitales Me gusta, me gusta, me gusta Esa ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, y no! Lo encueraron Al pobre Meliodas ¡No! Lo están ahogando ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! Está mamadísimo Hijo de su putísima madre También ¡Oh! Dios Me está gustando No sé por qué ¡Ay! Lo cortó Pero se va a regenerar Y la va a volver a ver La va a volver a ver Como debe de ser Y Elizabeth Ahí fotografiando El momento Bien Esta clase de animación O sea No es como que Wow Pero me está encantando Me haces tú Yodin Cuando quieres Lo haces Cuando te lo propones Lo logras Ahí está El ejemplo No Vale la pena Probar mi esfuerzo Tranquilo amigo No seas tan soberbio ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Quién lanzó esas rocas? ¿Eran rocas o qué pecs? Hoy llegaron los siete pecados capitales Que no estaba solo Rey demonio imbécil Meliodas va a pelear Con sus amigos Falta Escanor Falta Escanor Ya está mamadísimo Escanor Ahora falta Escanor Séptimo Artículo La séptima regla De siete capitales De vez en cuando Trabajaremos juntos ¡Ah! No puedes terminar así Amigo Por favor ¿Qué capítulo tan bueno? Bueno A mí me gustó No sé si estoy exagerando Pero a mí me gustó Voy a saltar el ending Para dar mi opinión Después del ending La próxima Besenanatsu no Taisai Fundo no Shiban La voz que llama tu nombre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres Con la voz que llama tu nombre? Eso sí no lo entiendo Y bueno El capítulo yo le doy Un nueve De diez Me encantó Me encantó La parte final Estuvo muy buena Dibujo Animación Dígame loco No sé Tal vez esté ciego Tal vez me digan Por ahí en los comentarios Nuevo que estoy ciego Y que no saben Lo que estoy viendo Pero para mí sí Me ha gustado demasiado Me gustó el hecho También de que Meliodas Está intentando Sacar a su hermano O hacerlo recapacitar Con palabras Con palabras Con palabras Yo también Sé que Cedric Está ahí Bien en el fondo Pero está ahí Otra cosa que me gustó En el capítulo Es Escanor Escanor Ya me mostró Para mí Con estos pocos minutos En su forma Flacucha Que es un buen Personaje No necesita No necesita el sunshine Para ser un gran personaje Que sí Lo hace Extremadamente Mamadísimo Y llamativo No solo por su diseño Sino por las cosas Que dice Sin embargo En este caso Cuando luchó Sin ese poder Él sabía Que podría haber muerto Aunque ya está muriendo Pero igual Él sabía Que no iba a dar la talla Aún así Siguió luchando Por y para sus amigos Y eso me encantó Y te lo recalcan De nuevo En los minutos finales Que los siete pecados capitales Son un conjunto Son amigos Y ninguno de ellos Va a estar solos Para luchar Su batalla Siempre van a estar en compañía Van a necesitar de otros Y los unos Con los otros Se van a apoyar Porque se quieren Porque se aprecian Y porque son Muy Pero muy Amigos Y eso me encantó Me encantó El capítulo en sí Tenemos que el siguiente Es un 10 de 10 redondo Así que por favor Fyodin Sácate lo que es Ya sabes Lo de ahí abajo Lo de ahí Y abajo Por favor Te lo pido Con tu corazón No sé No sé Qué más puedo decir El capítulo Todo 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 Me ha gustado Eso es todo Esa es mi opinión Tan corta y concisa Pero que Tal vez A alguno le gusta Y a otro no le gusta Y si les gustó Denle su manita arriba Ok Suscribanse Si están suscritos Y denle a la campanita Para que YouTube Les olvide Cada vez que nosotros Subimos un nuevo video Compártelo con tus amigos Amigas Vecinos Vecinos Tías Primas Primas Sobridos Amigas Y también con tu ex No me dispare Tomía Porque les quiero decir Que por favor Me sigan en mi canal De Twitch Porque no Hago directo Los domingos A las 12 de la mañana De ahí Me pueden ir viendo Todos esos días Se los pido Si quieren ir Si no No hay problema Está bien Solo quería dar ese anuncio Esta vez Si me despediré Con la frase Más conocida De este Y todos los videos Si el anime El cine No te gusta Mirar De este canal Te tienes que retirar Así que Corte